Pika Pika A guardar A merendar Esperad chicos Antes de ir a merendar Tenemos que guardar Todos los juguetes Vale Amigas y amiguitos Os vamos a contar Se ha terminado el juego Ha sido divertido Ahora toca aguardar 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 Cada cosa en su lugar Sin romper Sin tirar Que mañana hay que volver A jugar Y aguardar Cada cosa en su lugar A todos los juguetes Les vamos a avisar Por mucho que se quejen Se escondan O se alejen Les vamos a encontrar Aguardar Aguardar Cada cosa en su lugar Sin romper Sin tirar Que mañana hay que volver Que mañana hay que volver A jugar Y aguardar Cada cosa en su lugar Si alguno queda Si alguno queda afuera Lo vamos a buscar Si alguno queda afuera Y con mucho cuidado Lo suelto de mi mano No tenemos que guardar No tenemos que guardar Aguardar 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 Cada cosa en su lugar Sin romper Sin tirar Sin tirar Que mañana hay que volver Que mañana hay que volver Que mañana hay que volver A jugar Y aguardar Y aguardar Cada cosa en su lugar Perdida en la cocina Llorando la encontré Solita en una esquina La galleta La galleta La galleta Que no encontraba Ayer Aguardar Aguardar Cada cosa en su lugar Sin romper Sin tirar Que mañana hay que volver A jugar Y aguardar Cada cosa en su lugar Pica Pica Popurrí de autobús Belén ¿Qué has traído Para la excursión? Ay, no sé A ver A ver ¿Qué me ha metido mi madre? Un bocata Ay, a ver ¿Qué más? ¡Uy! ¡Otro bocata! Oye ¿Y tú ¿Qué has traído Para la excursión? Yo he traído A ver Veamos Ah, una crema De protección solar ¿Se bebe? No se bebe Y Una cámara de fotos ¡Cómo mola! Es último modelo ¿Eh? Sí Oye Pero ¿Dónde estará Nuestro amigo Emi? Se habrá quedado dormido ¿Será que no le han dejado Venir a la excursión? ¿Será que no ha traído Firmada la autorización? Mmm Chicos, chicos ¡Emi! ¿No sabéis lo que me ha pasado? ¡Emi robó pan! ¡Uh! No, 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 no Os cuento Resulta que yo estaba caminando Por el bosque Cuando de repente Y así es como llegó esta barra de pan a mis manos No te puedo ¿Eh? En mi robó pan en la casa de San Juan ¿Quién? Yo Sí Tú Yo no fui ¿Entonces quién? Belén Belén robó pan en la casa de San Juan ¿Quién? Yo Sí Tú Yo no fui ¿Entonces quién? Nacho Nacho robó pan en la casa de San Juan ¿Quién? ¿Quién? Sí Tú Yo no fui ¿Entonces quién? Carrascal 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 Qué bonita serenata Carrascal 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 Que me estás dando la lata En la puerta del colegio Egio Hay un charco y no ha llovido Gido ¿Quién? Son las lágrimas de Nacho Son las lágrimas de Nacho Nacho Porque Belén no ha venido Carrascal 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 Qué bonita serenata Carrascal Carrascal Que me estás dando la lata En la puerta del colegio Egio Hay un charco y no ha llovido Gido Son las lágrimas de Emi Emi Porque Belén no ha venido Carrascal 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 Qué bonita serenata Carrascal 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 Que me estás dando la lata Carrascal La galleta robó par en la casa de San Juan Pica 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 Pena ius ¿A quién le puedo contar esta historia? ¡Emi! Te voy a contar una historia Lo siento, no puedo, llego muy tarde Adiós ¿A quién le puedo contar esta historia? Belén, te voy a contar una historia No puedo, he quedado No, espera ¿A quién le puedo contar esta historia? ¡Galleta María! Le voy a contar una historia El campesino me lo contó Que el otro día una chica vio Que se bañaba, que se bañaba Junto a las playas de Benidorm Creo piso, creo piso Uno y dos, uno y dos Que se bañaba, que se bañaba Junto a las playas de Benidorm Te lo digo en inglés Te lo vuelvo a repetir Te lo digo en italiano y lo mucho que te quiero Te lo digo en castellano Te lo digo en inglés Te lo digo en inglés Te lo vuelvo a repetir Te lo digo en italiano y lo mucho que te quiero Te lo digo en castellano Dentro de una botella Dentro de una botella Dentro de una botella Había un mensaje escrito por ella Y el mensaje decía Y el mensaje decía No me escribas más cartas Con tantas faltas de ortografía Creo piso, creo piso Uno y dos, uno y dos Que se bañaba, que se bañaba Junto a las playas de Benidorm Que se bañaba, que se bañaba Junto a las playas de Benidorm Pika Pika Follow me ¡Puah! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! 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 Bienvenidos a la clase de educación física del colegio Inglis Pit Inglis. Este vídeo te ayudará a mejorar tu condición física a la vez que aprenderás las partes del cuerpo. Pies. Rodillas. Brazos. Cabeza. Como ya sabéis, antes de hacer cualquier actividad física, debemos calentar nuestro cuerpo. ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!